Quedan muy poquitas cosas de la Fórmula 1 de cuando yo era niño, de cuando empecé a ver el mejor espectáculo del mundo. Me queda Fernando Alonso, me queda Ferrari, McLaren, Williams y casi que ya. Y una de las cosas que había cuando yo era niño, que dejó de estar y que ahora dicen desde Italia que puede volver, es Flavio Briatore y eso me da un poco de nostalgia. Pero me extraña, ¿vale? Me extraña o al menos me extrañaría mucho que Flavio Briatore volviera en el papel que quizá a muchos nos haría gracia que volviera, ¿no? Que son el de team principal y subido a un pitugol pegando voces y alzando el brazo, ¿no? Se habla desde Italia, se habla desde Corriere, que Briatore podría... Briatore, Briatore, ¿no? Como si fuera inglés, no. Briatore, Flavio Briatore, podría volver al equipo alpine. Bueno, realmente volver al pin nunca. Estuvo en alpine, estuvo en Renault, pero bueno, ya sabemos que es la misma familia, desde luego. Que podría volver a la Fórmula 1 en un papel más activo del que tiene actualmente, que es un poco el confidente, manager de Fernando Alonso. Y eso quizá tendría sentido también respecto a la cantidad. A veces que estamos viendo por el paddock, últimamente, ¿no? Hacía mucho tiempo que Flavio no se dejaba ver tanto por el paddock. Pero sí que me atrevería a descartar. Vale, he estado leyendo los artículos, he estado leyendo las noticias, la gente que lo ha comentado, Corriere, tal, varios medios. A mí me cuesta mucho creer que Flavio Briatore vaya a asumir un papel direccional en el equipo alpine. Primero, no comprendería que alpine se lo ofreciera. Un puesto direccional me refiero en el sentido de un team principal. Me parece inviable. Quiero decir, Flavio Briatore es una persona de 74 años, que ya está de vuelta de todo, que dudo mucho que le interese un reto como dirigir alpine ahora mismo a nivel del Bruno Fami, me refiero. A nivel de team principal, me parece extrañísimo, ¿no? Ya digo, con su edad y con un equipo en el que tampoco él va a poder ser la solución. Porque los problemas que tiene alpine ahora mismo es el duelo de egos que existe entre sus pilotos, entre Ocon y Gasly. Y que el coche pesa, pues, como 63 jabalís medianos uno encima de otro, ¿vale? O sea, hay que reducir peso de ese coche. Entonces, ahí Flavio puede hacer poco. Flavio Briatore no es un perfil técnico, es un líder, es un perfil carismático, es un tío que sí, te puede poner orden. Sí, quizá podría ayudar incluso en el duelo de egos de Ocon y Pierre Gasly. Pero no sabe cómo reducir el peso del coche. ¿Te sabría montar un equipo alrededor técnico? Seguramente que sí, ¿no? Que al final es el trabajo también de un líder. Pero dudo mucho que con la edad que tiene Flavio, el objetivo de Alpine, en el caso de incorporarle a sus filas, sea deportivo per se. Yo me creo que Briatore pueda volver al pin. Me creo que Briatore pueda ocupar un cargo en el equipo francés de supervisor, de intermediario incluso, te diría. Porque aquí para mí está la clave. Creo que Luca de Meo está muy perdido, Luca de Meo, el CEO del grupo Renault. Creo que está muy, muy, muy perdido, muy perdido. Esta inversión en Fórmula 1, esta apuesta por la Fórmula 1, no le está saliendo como él esperaba. Y sé que ellos van a decir que no siempre, porque es lo que tienes que hacer cuando quieres vender algo. Pero el equipo al pin está más a la venta que cualquier cosa que se te pueda ocurrir. La cosa más a la venta que existe ahora mismo es el equipo al pin. Entonces, ¿qué persona del PADOC, con la que ya tiene una relación, la estructura desde hace años, especialmente la más gloriosa de su historia como es Flavio Briatore? ¿Qué persona del PADOC puede conocer a más gente del PADOC o inversores para poder facilitar una compra? Flavio Briatore. Creo que Flavio Briatore va a ser, no sé si contratado o contactado o tal, como intermediario, como asesor, como supervisor para una venta a algún fondo de inversión o para buscar un nuevo fondo de inversión. Creo que la labor de Flavio Briatore en al pin, en el caso de que esto se termine materializándolo, que ya digo, si se termine materializándolo, igual ni nos enteramos. Dudo mucho que sea el típico fichaje que la cuenta de Twitter de la Fórmula 1 arroba F1 te va a hacer una pancartita de Briatore vuelve al pin. Me extrañaría ver eso, pero sí me creo que le contacten las asesores. De hecho, al pin no ha negado que de vez en cuando les gusta contactar con gente, con expertos o con temas técnicos para tener información, que esto lo hacen todos los equipos. No me extrañaría que Flavio Briatore fuera ese nexo entre la más que posible venta del proyecto al pin para 2025 o para 2026, que es algo muy, muy, muy viable. Se ha hablado mucho de los inversores chinos de Geli, si no recuerdo mal, se llama Geli o algo así. Y también se ha hablado en su momento, evidentemente, de Andretti, que siguen pusiéndole trabas para entrar a la parrilla y que van a tener que terminar aceptando lo de comprar un equipo. Pero ni de broma, me imagino un escenario de Flavio Briatore, ya digo, en las labores de team principal, en las labores de subirse a un pit wall y celebrar. O sea, no lo veo, creo que no lo veo. Por edad no cuadra. Creo que Flavio es un tío inteligente también, sabe que ahora mismo tiene muchísimo que perder y muy poco que ganar si se pusiera a liderar. De cara al público, me refiero, un proyecto como al pin. Pero sí que en la sombra, sí que como asesor, sí que como intermediario, sí que desde atrás, con unos casquitos en el fondo del box tal. Te puede ayudar, Flavio, a reorientar la situación. Entonces, claro, en este caso, si vas a contratar a Flavio Briatore como persona, casi como CEO, ¿no? Porque realmente, si no lo quieres como team principal, supervisor, bueno, pues un poco por encima de todo, lo vas a hacer para encontrar nuevos inversores o para facilitar negociaciones con inversores o para añadirle valor al equipo y poder venderlo por más dinero, ¿no? Porque al final no olvidemos que todo esto son empresas y si quieren vender, quieren vender por la mayor cantidad de dinero posible. Y ahora mismo el proyecto al pin, pues estará en sus valores más bajos de valor. Por eso digo que no me lo imagino en un cargo directivo per se, ¿no? No me lo imagino como un team principal, no me lo imagino como un director de nada, sino como en este cargo de supervisor de intermediario. Y por eso, aunque sería, no sé si bonito, yo creo que tampoco bonito, yo creo que las tapas de Alonso en Renault están más que gastadas, pero evidentemente ni me planteo una posibilidad de Briatore en un cargo directivo en Alpine, repescando a Fernando para el 25, para el 26, no, esto no va a existir. De hecho, el proyecto Alpine, señoras y señores, yo creo que está llamando a las puertas de su final, sea quien sea quien lo compre, ¿vale? Porque puede entrar un grupo inversor, puede entrar, ya digo, Gaeli, puede entrar quien sea, puede entrar Andretti, bueno, Andretti, tengo bastantes expectativas. Pero no va a ser un proyecto mejor que Aston Martin 2026, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que las tapas de Fernando están gastadas en Renault, aunque no descarto nada, también pensaba que Alpine iba a ser su última etapa en Fórmula 1. Y, desde luego, también creo que la carrera deportiva o la trayectoria o la vida profesional de Briatore nunca va 100% pegada a la de Fernando Alonso, ¿no? O sea, son evidentemente muy colegas, Fernando confía muchísimo en Briatore, ya digo, es prácticamente su manager, aunque creo que no de forma oficial, pero es como su manager, es quien le facilita los fichajes, es quien le facilita los contactos, pero Flavio va por su cuenta y Fernando va por su cuenta. Entonces, que Flavio Briatore pudiera tener un cargo asesor de intermediario, de supervisor en la estructura Alpine, de ninguna manera, no sé, no debería ni estar explicando esto, pero por si acaso, de ninguna manera implica que Fernando vaya a volver a la estructura Alpine o a lo que sea el futuro proyecto Alpine si consigue la venta. Simplemente, yo creo que desde Alpine, Luca Dimeo sabe que ha perdido el control, sabe que aquello es un circo, sabe que cada vez el equipo está perdiendo más valor y sabe que hay mucha gente interesada en entrar en la Fórmula 1 y que los propios equipos de Fórmula 1 están presionando Alpine para que venda y que esos nuevos equipos que quieren entrar, en lugar de seguir insistiendo en ser 11 equipos y que los aficionados estén más contentos, que compren una estructura y puedan seguir siendo 10, ¿vale? Que es lo que realmente busquen. Entonces, creo que Luca Dimeo sabe esto, sabe que una de las mejores personas, de los mejores negociadores del paddock es Flavio Briatore y creo que va a ser esto. O sea, que esto va a pasar, que de alguna manera Flavio Briatore va a empezar a colaborar con ellos. Si no, lo está haciendo ya mientras yo estoy grabando y veremos de aquí a unos meses, semanas, años, no creo, a la venta del proyecto Alpine a, ya digo, Andretti, no lo sé, el grupo Geli, no lo sé, ¿vale? Pero una venta o al menos captación de inversores, ¿no? Más inversores para el proyecto Alpine para que a lo mejor pueda ser más independiente y funcione de forma menos dependiente efectivamente del grupo Renault o yo que sé, ¿no? Que es que se puede inventar con Alpine, pero desde luego no es rentable el proyecto Alpine para el grupo Renault, eso está más que claro. Entonces, siento mucho bajar la ilusión porque a lo mejor a muchos os hacía ilusión, a mí también me haría un poco de ilusión, me haría un poco de gracia ver a Briatore, ya os digo, en el poste de Bruno Famig. O sea, verle ahí en el box gestionando las movidas de Esteban Ocon y Pierre Gasly, me lo gozaría Bob, no os lo podéis ni imaginar. Porque además, o sea, por lo que le conocemos a Flavio, que por cierto, los más jóvenes, si no conocéis a Flavio, tenéis para descubrir un mundo de posibilidades, ¿vale? O sea, yo os recomiendo echaros una tarde en internet y buscar cosas de Briatore porque vais a flipar. Eh, vais a flipar. Eh, o sea, me gustaría mucho, sería muy divertido verle gestionar una situación así, me gustaría porque además, conociendo a Briatore, no se lo pensaría dos veces para bajar a Ocon o a ver, o sea, sería un personaje, desde luego, eh, es un gran personaje de la Fórmula 1, ¿vale? Y que por cierto, eh, muchas dudas de mucha gente, no voy a ir por Twitter, pero, ojo, no estaba sancionado, eh, Briatore, de por vida, tal. Bueno, o sea, la sanción se revocó en su momento, ¿vale? Se revocó en su momento hace... Pues no te sé decir, creo que lo tenía por aquí a la derecha, ¿vale? Izquierda apuntado, lo tenía... ¿Cuándo fue esto? Vale, se fue en 2009 la sanción, pero la sentencia... Bueno, no sé cuándo se levantó, pero vaya, que se le levantó, o sea, que perfectamente, eh, Flavio Briatore podría por poder, podría ocupar cualquier cargo en la Fórmula 1, o sea, no, no está vetado ya, ese famoso veto, eh, se levantó, esa sanción se, se levantó para, para Briatore. Entonces, eh, ya digo, mi resumen final, ¿vale? Es de, de todas estas historias, ¿qué pasa con Briatore, qué pasa con Briatore? Bueno, pues va a pasar que va a asesorar al PIN, va, entiendo que a otear un poco por allí, se va a levantar, se va a subir a un andamio de Enstone y va a decir, pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, what is this, no? Le va a salir hasta en inglés en lugar de en italiano y va, y va a facilitar, a intermediar, a asesorar, a supervisar una venta o una búsqueda de accionistas para el, para el equipo francés, punto, ¿vale? No creo que Briatore vaya a tomar ninguna decisión respecto a Tabanocón, ninguna decisión respecto a Galen, ninguna decisión respecto al coche, no, me extrañaría. Esto va a ser una decisión que incluso puede ir más allá de la Fórmula 1, ¿no? Que es un poco redirigir el proyecto al PIN, ya no te hablo de Fórmula 1, te hablo hasta de coches de calle. Entonces, veremos, veremos qué sucede, es un tío que en su momento en Benetton ya hizo, ya hizo magia, lideró la mejor Renault de todos los tiempos, ahí sí, en una labor más directa, más de team principal, y ahora creo que a su edad y a lo que realmente tiene que, le tiene que apetecer a Flavio, que yo creo que es pasearse por el paddock y trabajarlo justo, que me parece bien, yo cuando sea viejo quiero hacer eso también, va a ser eso, asesorar y intermediar y ya está. Pero bueno, tenéis la cajita de comentarios para darme vuestra opinión, ¿qué pensáis que va a hacer Briatore? ¿Qué os gustaría que hiciera? ¿Os da nostalgia que vuelva a Briatore? ¿No sabéis quién es Briatore? De verdad, es que si no sabéis quién es Briatore, tenéis un mundo que descubrir, pero no lo digo como ataque de, ay, sois menos de, os gusta menos la Fórmula 1 que a mí porque no sabéis quién es Briatore. Todo lo contrario, os hablo desde la envidia, me gustaría mucho no saber nada de Briatore y poder echarme toda la tarde en Google flipando, ¿vale? Es como si me dices, tío Afonso, no sé quién es Bernie Eccleston, ¡buf! ¡Qué tarde te espera! ¿Vale? Con Briatore, de verdad, o sea, sí, sí, por lo que sea, tú escuchas a Briatore y dices, ¿por qué habla la gente de Briatore? ¿Quién es este señor viejo? ¿Qué está pasando? Pues, qué tarde te espera de internet, como te apetezca un poco, la verdad, te espero una tarde, te espero una tarde de no creértelo. En fin, tenéis la cajita de comentarios para dejarme vuestra opinión, lo que haríais vosotros si fuera Briatore. Yo si fuera Briatore estaría claro que llevaría años, tumba en venidor, pero bueno, allá cada uno. Que eso, dejadme en comentarios lo que queráis, que os suscribáis al canal, que muchas gracias a todos por el apoyo y que nos vemos en más vídeos, hombre, si Fórmula Fons os está, está que da gusto verlo el canal. ¡Suscríbete al canal!